Cuando sufre se siente bonito, viva cuando baja, eso duele mucho Se lo sabe Hoy te encuentras perdida, perdiendo tu vida, y yo muy contento A ver todos Que de repente el cerro ya lo vengo Ocho cariño para mi amigo que nos ha visitado No es que venga, yo hablo contigo, ni quiera decirte, ya no da la suerte Pero sí, viviría agradecido, si en estos momentos me llenaba la muerte Hoy te encuentras perdida, perdiendo tu vida, y yo muy contento Quiero adiós Quiero adiós A ver todos